Breves informativas del fin de semana En plena temporada de apogeo, sector caficultor urge de un millón de corteros de café, pues falta extraer más de un 70% de la cosecha. Lamentablemente sí hay dificultades, sí hay cortadores, pero insuficientes y lamentablemente el productor y las productoras estamos preocupados por esta situación. En zonas altas estamos comenzando, ahí vamos por un 25, un 30% y estamos en pleno apogeo. Un cortador normal, se corta seis latas, se puede hacer 240 lempiras diarios y si corta más, pues un poquito más. Como va en familia, cinco o seis personas, en una familia se puede hacer más de mil lempiras. Una mujer embarazada sería la sexta persona que fallece por dengue en el 2020. Fue una muerte materna que tenemos en el departamento de Cortés, que sucedió dentro del Catarino Rivas. Nosotros estamos realizando lo que son ahora las investigaciones. En algunos se va a introducir un nuevo larvicida, que es el espinosal, con una mayor duración de 90 días, para que podamos bajar la epidemia en estos seis meses. Por lo que las autoridades de salud tomarán nuevas acciones para evitar más decesos. Ante propuesta del diputado Denis Castro Bobadilla sobre que diputados deben de ser personas que posean título universitario, diputada liberal reacciona. Título universitario no hace a una persona honorable, sin lugar a dudas. El nivel de formación académica no hace a una persona apta para optar a un cargo como diputado. Lo hace apto o hace apta a esa persona para lo que fue formada esa persona. O sea, si es en estadística, si es en medicina, lo forma para que pueda ser un experto en esa área. Pero experto en la vida, eso no se aprende en las aulas universitarias. Ministro de Seguridad reacciona ante las masacres y otras muertes violentas ocurridas en los pocos días del 2020. Y explica que no solo las fuerzas de seguridad son las que están fallando, sino la sociedad que no puede resolver los conflictos civilizadamente. Esta muerte múltiple nos debe preocupar como sociedad a todos los hondureños. Quiere decir que los hondureños no nos hemos civilizado y no podemos resolver los problemas civilizadamente. Y que tiene que estar la policía, pues tendría que tener un policía atrás de cada ciudadano para evitar que hagan masacres. No lo podemos hacer, es materialmente imposible. Entonces yo creo que el replanteamiento debe ser al inverso. Antepatrulla que impactó en una vivienda en Atima, Santa Bárbara, donde también se encontraron latas de cervezas vacías, la Policía Nacional ha iniciado las investigaciones y de igual forma manifiesta que son ocho órdenes de extradición las que están pendientes de ejecutar, entre ellas de personas que se encuentran en el extranjero. Todo lo concerniente a pruebas de alcoholemia para determinar si él lo ha ingerido. Y de ser así, pues se procede conforme a los procedimientos administrativos. Hay un aproximado de ocho órdenes de captura por procedimientos de órdenes de extradición, en los cuales los equipos andan en la identificación y búsqueda de estas personas. Sabemos que muchos de ellos se encuentran en el extranjero. Director de Vialidad y Transporte reporta de entre 300 a 400 licencias de conducir decomisadas cada día en el inicio del 2020. Además explica que el Código Penal endurecerá las penas para los infractores. Tenemos alrededor de unas 300 a 400 licencias diarias decomisadas. Y eso es lamentable porque la gente sigue infringiendo la norma y eso pone en riesgo de accidentes a la población. Eso ya es una ley aprobada, inclusive en el nuevo Código Penal que entra en vigencia en mayo. Contiene unos elementos nuevos que se van a empezar a implementar a partir de mayo. No obstante, en este momento estamos revisando la ley de tránsito a espera de que el Soberano Congreso Nacional nos apruebe en el primer bimestre de este año. Medio millón de plantas están siendo protegidas en el vivero del ICF para reforestar a mediados de mayo. Estamos hablando de alrededor de medio millón de plantitas que se están protegiendo en este momento, que se están nutriendo para que estén listas ya en el tiempo de invierno a mediados de mayo poder hacer una reforestación masiva en todo territorio nacional. Estamos hablando de más de 7 millones de plantitas que se están cultivando en este momento para estar listas para el tiempo de invierno. Así mismo explica que la matrícula consular permite que en los estados de California y Washington los hondureños tengan autorización para manejar un vehículo y posteriormente tramitar su licencia en aquel país. Lo mismo sucederá con España. España sobre todo, como lo decía, donde tenemos por lo menos en el censo casi 100.000 hondureños ya registrados, así que sería un avance importante. Se está trabajando con Estados Unidos. Ya la licencia de conducir internacional se puede utilizar en Estados Unidos también. Gracias a Dios. Luego de tres días de velar a un señor en su cama por no tener la condición económica para poder comprar un ataúd y enterrarlo, al fin se ha dado cristiana sepultura, gracias a varios actores que lo han hecho posible, entre ellos la fábrica de ataúdes Josué 1-9, Alcaldía Municipal del Distrito Central y HCH Televisión Digital. Este fue un resumen de las noticias más destacadas durante este fin de semana. En cámaras de Gerson López les informó Nirvana Velásquez. Breves informativas del fin de semana.